la izquierda internacional se solidariza con petro por darío acevedo carmona la izquierda internacional se solidariza con gustavo petro por supuesto golpe blando en su contra a través de cartas que aclaró su rechazo al derecho a la crítica al ejercicio de la oposición a las protestas cívicas a su autoritarismo a sus recesivos proyectos y al imperio de la separación de poderes las razones es que apoyan chosqui zapatero pérez esquivel la alcaldesa de barcelona entre centenares de firmas más de 350 se basan afirmaciones del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posición el 7 de agosto de 2022 petro fue uno quizás el principal instigador de los dirigentes de izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno iván duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre petro ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública sobre su gobernabilidad dos puntos conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo el conservatismo el partido la u la alianza verde el único partido que se declaró una posición fue el centro democrático de esa forma gozó de una buena favorable bancada en las dos cámaras del congreso de la república suficiente para la aprobación de sus iniciativas en esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria más onerosa que la eduque también el plan nacional de desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno como es de lógica en una democracia fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud pensiones régimen laboral educación bajo la enseñanza del cambio e invocando su triunfo como su fundamento dichos temas suscitaron escosor por su calado e implicaciones el presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios ahí se produjo muy tempranamente la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien como el de interior la deportes el de áreas tic una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de 60 generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión esclavitud racismo y injusticias sociales dicha doctrina se extiende a emeritar las otras ramas del poder de ahí se desprende la conclusión de que petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombiana apunta a reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto inexistente golpe en algo desde marzo de este año petro ha asumido una posición amanezante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas convocando al pueblo a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que él irá hasta donde el pueblo se lo autorice esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la procuraduría general de la nación y la fiscalía general que le ha resultado como lo ha dejado ver en numerosos escenarios incómoda debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia rechaza la figura sagrada de la separación de los poderes públicos lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos a miles comprometidos enchufadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de petro en uno de los capítulos de la controversia lauras arabia armando benetti el ex embajador de venezuela afirmó que a la campaña de petro habrían ingresado 15 mil millones de pesos de personas que no fueran propiamente emprendedores el presidente petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia del golpe blando vistos así los hechos resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial pienso que obedece más bien a la relación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica hasta hace unos años conocida como el internacionalismo floretario en esa dinámica recientemente se hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a cristina kirchner condenada por corrupción por la justicia argentina se sepa la causa del silencio entre las atrocidades que está cometiendo el dictador comunista aniel ortega y se saque en limpio el autoritarismo de rafael correa y el demagogo evo morales a esas personalidades no les cabe la cabeza que lo que está sucediendo en colombia es un debate en democracia y en libertad propio de la separación de poderes en torno a problemas reales y que los ataques a la fiscalía a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario sólo tiene la pretensión de liberarse las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo 21 deberían saber los firmantes de la carta que el presidente colombia sea quien fuere sólo puede ser enjuiciado por el senado por decisión de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes al momento puede troncar una demanda por rebasar gastos de campaña los demás problemas no han sido elevados a demandas lo que está ocurriendo en lo normal en cualquier democracia modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control